Muy buenas podcasteros y bienvenido a otro capítulo en el cual estamos haciendo un curso de podcasting. En este sentido lo que vamos a hacer hoy es empezar con el capítulo número 1. Si bien recuerdas, anteriormente hemos hecho un capítulo número 0 porque es un antes de empezar, un organizarse previamente y ahora vamos con un capítulo que poco tiene que ver con el audio pero que es muy importante. La imagen siempre es muy importante y vamos a intentar con unas pequeñas indicaciones de manera, repito, muy amateur y los compañeros diseñadores y todos los que son creativos pido ya perdón porque van a ser unos pequeños pequeños detallitos para tener en cuenta. Sin duda alguna aquí hay muy buenos profesionales del tema y yo lo único que quiero hacer es acercar a cualquier persona la posibilidad de diseñar su propia carátula, de hacer sus propios diseños gráficos y para eso vamos a utilizar Inescape. Después vendrán grabar y editar los audios con Audacity, hospedar nuestros audios con Archive.org y por último publicar los episodios y tener el feed con GitLab. Pues bueno, vamos allá. Lo primero y lo que quiero dejar claro en este tema son algunos conceptos básicos de las partes de una carátula, las dimensiones y definición, crear el fondo que creo que es muy importante, cómo poder hacer un fondo un poquito más llamativo con degradados y colores. La imagen principal que también va a ser el aspecto más llamativo de la carátula y que sea pues una imagen sacada con licencia Creative Commons y por último el texto que también será con unas licencias libres y para ello vamos a buscarlo en fontlibrary.org. Seguimos pasando y lo primero tener claro las partes de una carátula. Una carátula tiene un fondo, pues aquí podemos ver mismo esta de aquí como tiene un fondo, esta diapositiva que es un degradado. Por ejemplo, va del más amarillo a un rojo y eso le da cierta tonalidad que a mí personalmente me gusta. También tendrá una imagen esa carátula, nosotros tenemos una imagen aquí que la vamos a tomar. Recuerden que estamos haciendo un ejemplo para todo este curso que es un podcast que se llama Frente al Micrófono y hoy vamos a hacer la carátula de ese podcast ficticio o no, quién sabe, quién sabe. También tocar algo de proporcionalidad a la hora de hacer una carátula, pues bueno, tiene que tener la proporción perfecta entre el tamaño de la imagen, entre el tamaño del texto, cómo ponerla y esa pequeña composición que hay que hacer. Lo mejor de todo yo creo que es ya pasar y empezar con lo que es. Vamos a pasar aquí para sacar lo primero en escape. Aquí vemos que vamos a tocar algunos sitios y lugares donde buscar la imagen y en Inescape lo primero que sale es esto, ¿no? Donde tenemos un nuevo trabajo en DIN A4 y lo vamos a pasar. Normalmente, como expongo aquí, como expongo aquí, pues lo que es una carátula es de formato cuadrado, ¿eh? El estándar es así, un formato cuadrado. Pues vamos a hacerlo en formato cuadrado y vamos aquí y vamos a pasar. Bien, vamos a archivo, vamos a propiedades del documento y vamos a cambiar. Está en DIN A4 con estas dimensiones en milímetros. Venimos aquí, lo pasamos a pixel y vamos a hacer el 3000 por 3000. 3000 por 3000, desde mi punto de vista, es bastante amplio, ¿no? Es una imagen que va a tener mucha definición. Este estándar viene de iTunes, que lo está pidiendo así últimamente. ¿Por qué? Porque utiliza partes de la carátula para hacer también pequeños faldones, publicidad y entonces te pide eso. Personalmente creo que no se necesita. Con 1000 por 1000 ya es suficiente y si no lo vas a poner en iTunes, yo te indico que lo hagas de 1000 por 1000, que no hay ningún problema. Aquí otra cosa que me gusta es poner el borde encima del dibujo y ya verán por qué el motivo, ¿no? Por si vamos a hacer pequeños cortes, vamos a poner elementos fuera de lo que es la parte de trabajo, pues la vamos a ver perfectamente. Bien, pues por ahora esto ya está. Miren, si le damos a la tecla 5 nos entra todo el trabajo y eso también es interesante. Bueno, pues vamos allá. Vamos a lo primero. Formato cuadrado, 3000 por 3000 píxel. A la hora de sacar la imagen lo vamos a hacer en 96 pulgadas por píxel. Perdón, 96 puntos por píxel. Perdón. Esto tiene que ver con la definición, que está muy bien. Este es un estándar de trabajo en escape y después vamos a ver si lo sacamos en png o jpg y veremos las diferencias. Bueno, lo primero yo creo que es ir ya. No quiero darle mucho tiempo a este episodio para que vean fácilmente cómo se hace. Lo bueno es que ya tengan por ahí al lado de este vídeo tengan abierto todos estos programas y los vayan trasteando un poco. Vamos a elegir el color, lo primero, ¿no? Del fondo, pues vamos a elegir un color. Bueno, pues podemos ir por aquí y lo primero vamos a hacer un cuadrado que yo voy a ponerlo aquí. ¿Dónde va a salir un color? A ver, vamos a darle un color. Bueno, para que lo vean. Yo estuve haciendo aquí alguna cosita. Color y esto parece que la opacidad no está tanto porque antes normalmente le saldrá así a 100%. Bueno, este es el color. Como ven, todo lo que son los límites se traslucen para saber lo que estamos utilizando y eso es interesante. Bien, yo puedo venir aquí, hacer doble clic. Y poner aquí que sea 3.000 y 3.000. Y aquí en alinear y distribuir, que también pueden ir a objetos, alinear y distribuir, pues en relativo a la página lo centro aquí. Y horizontalmente y verticalmente. Y ya lo tengo perfecto. Gris no lo voy a elegir. Vamos a elegir un color un poquito. Mira, a mí me encantan estos azules. Vamos a tocarlo aquí. Hacemos clic y ya lo tenemos. Esto sería una primera idea. Esto es un fondo. Está bien, pero a mí me gustan los que se están utilizando últimamente que son degradados. Vamos a utilizar degradados, que es muy sencillo y no es más que coger este de aquí, perdón, este de aquí, que son de degradados. Y cojo, por ejemplo, de diagonal a diagonal. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. De diagonal a diagonal. Y ya lo tengo aquí. Donde el primer color es el que he elegido y el segundo me ha elegido blanco. Bueno, pues si yo quiero cambiar el primer color, le hago clic en esta parte y utilizo, por ejemplo, el verde. Y si quiero cambiar el segundo, le doy clic aquí y le doy, por ejemplo, otro verde un poquito más oscuro. No sé si se aprecia bien, pero ya tiene cierta diferencia. ¿Vale? Si queremos forzar más, pues bueno, vamos al primer color. Vamos a darle un color más claro. ¿Vale? Yo puedo mover. Y que el color adquiera muchísimo más. El primero. Muchísima más área. O el segundo, arrastrarlo hacia abajo. Lo ven, ¿no? Y vayan viendo coger, ponerlo a mitad, por ejemplo. Esto puede ser así. Puede estar bien. Eso como ya quiera. Lo puedo hacer también en horizontal, por ejemplo. Lo puedo hacer en vertical también. Esto ya es al gusto de cada uno. ¿Vale? Uy. A ver. A ver si no la lío aquí. Aquí vamos a mitad. Y aquí vamos a mitad. Bueno, esto es una forma de darle al fondo también cierto colorido que no sea muy, muy plano. Todo depende. Recordemos el fondo. El fondo no es el elemento principal. Si le damos mucho colorido también puede que llame ya demasiado la atención y no incida sobre la imagen principal, que yo creo que es la más importante. Bien, vamos a seguir. Esto lo podemos dejar así. Hacemos clic fuera y ya está. Vamos a dejarlo así que me gusta. Otra cosa que podemos hacer son los degradados en vez de lineales circulares. Se puede hacer de muchas formas, pero a mí me gusta de una, que es cojo un círculo, por ejemplo, lo cojo así, lo centro en la página y después voy a relleno borde, que es aquí. Pero también podemos ir a objetos, relleno y borde, también nos saldría aquí. Y ustedes ven que tiene opacidad y desenfoque ninguno. Vamos a desenfocarlo un poquito y verán cómo, si sigo, vamos a ver, si sigo por aquí, lo puedo utilizar por aquí también. Y llega un momento que lo que es el círculo se ha integrado en el fondo. Lo puedo hacer más, lo puedo hacer menos, como yo quiera. Vale, lo puedo hacer así. Bien, perfecto. No sé, bueno, puede ser interesante o puede que no, o quitamos lo que es el círculo y lo dejamos así, como ustedes quieran, vale. Yo lo que voy a hacer es, lo tenía aquí, a mí me gusta en diagonal, me encanta en diagonal. Que haga todo el recorrido en diagonal y lo voy a dejar así. Y me gusta este azul, pero este verde ya lo veo muy llamativo. Entonces voy aquí, voy a cambiarlo y voy a poner otro verdito, un poquito más oscuro. A ver si más oscuro así. Este puede estar bien. Muy oscuro tal vez. Y el primero, lo voy a dar algo más claro, ¿no? Jugar con tonalidades de fondo para que no se nos vaya mucho. Mira, este puede estar muy bien. A mí me gusta así, la verdad. Ya tenemos lo que es el fondo, ¿no? Con ares planos, degradados, degradado lineal y el degradado circular que ya lo hemos visto. Te invito a que pares el vídeo, cojas Inescape, lo instales y vayas haciendo esto. Siguiente que podemos hacer, que es muy importante. La imagen principal, ¿no? Hay que elegir una imagen principal acorde al nombre. Que intente también gráficamente, tanto que hablamos que el nombre era muy importante, pues la imagen también lo es, para que defina un poco. Puede ser una foto o un dibujo. A mí me gustan más los dibujos, sinceramente, pero una foto, si es un diario personal, puede ser una foto tuya, recortada, que el fondo también se vea. Puede ser interesante. A mí, por ejemplo, me encanta lo que es, perdón, a mí me gusta mucho, pues, esta imagen que nos ha estado siguiendo en todas las presentaciones del curso y es la que vamos a utilizar. Bueno, pues vamos para allá. A ver, vamos para allá. Esto, imágenes, curso y aquí, ¿vale? Arrastramos y llegamos. ¿De dónde hemos sacado esta imagen? Pues esta imagen es Creative Commons y la hemos sacado de aquí, de Pixabay, ¿vale? De Pixabay tiene un montón de imágenes, tiene fotos, pero también tiene lo que son imágenes, dibujos y está muy bien. Si ponemos, creo que era Man 3D, micrófono, Man 3D y aquí un montón. Recuerden que estas primeras son imágenes de publicidad que no tienen por qué ser de dentro. Y vamos a ver dónde tenemos la nuestra. Aquí, por aquí estaba. Bueno, aquí, como ven, hay un montón. Ya pueden ir buscando la suya. De lo que sea, pongan las palabras de búsqueda interesantes para lo que estén buscando y aquí pueden salir un montón. Pues yo creo que no la encuentro por acá, porque claro, aquí hay 13. Bueno, no pasa nada. Podemos buscarla de otra forma, mira. Y verán que está aquí. Lo podemos hacer en esta búsqueda. Aquí ven que hay cantidad de alojamientos donde podemos buscar. Podemos buscar música, imágenes, vídeos de YouTube, que sean Creative Commons. Y aquí lo que vamos a buscar, que sea para uso comercial, por si en algún momento queremos nosotros poder, pues, no sé, poder tener publicidad, por ejemplo, y hacer un uso comercial, pues lo dejamos así y poder modificar, adaptar todos estos elementos. Vamos aquí, vamos a micrófono. Y aquí sí creo que salía la que estábamos buscando. Miren todas las que salen, ¿no? Está haciendo búsqueda. Y aquí hay un montón. Y fíjense, la que sale de Pixabay, que no la he sabido encontrar yo. Bueno, vamos a visitar. Y aquí más abajo supongo que estará y no me dejará en mal lugar, sí. ¿Vale? Aquí hacemos la descarga gratuita y bajamos en el que queramos. ¿Vale? Pues bueno, pues vamos para acá. Y aquí ya la tenemos. Yo cierro, solo bloquear este candado para poder así aumentar y que aquí no se me deforme. Lo voy a dar para atrás y este elemento, por ejemplo, un elemento principal que puede estar, alinear y distribuir, puede estar centrado, por ejemplo. Ya veremos después y al final haremos un retoque. Pues ya lo tenemos ahí. No queda mal, ¿verdad? Tal vez un poquito claro esto. Vamos a cambiar esto por un poquito más oscuro. O alguno de estos. Vamos a dejarlo así. Así me gusta. Bien. Pues ya tenemos los dos elementos. ¿Dónde podemos buscar? Pues yo siempre suelo buscar o en Pixabay, que me gusta mucho, o aquí, en share.creaticcommon.org. Y aquí buscamos ya elementos que sean libres, ya sean fotos, ya sean audios, ya sean lo que sea. Aquí la búsqueda va a ser bajo licencia libre y podemos utilizarlo. Siempre es bueno leerse la licencia. Si vean aquí, aquí ya nos da la licencia, ¿no? En los términos de servicio, que es Creative Commons. ¿Y qué significa eso? Está muy bien. Aquí no, por ejemplo, con este, pues podemos usarlo para lo que queramos. No tiene restricción alguna y tampoco hay que hacer mención al autor. O sea que está muy bien. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos esto aquí. Y vamos a ver, pues, cómo seguiríamos. 5. El contraste con el fondo es muy importante. Se tiene que ver bien. Aquí contrasta bien. Si pongo un fondo muy claro, puede que esta persona, este hombre en 3D, se vea mal. Y si es muy oscuro, se puede fundir demasiado con esta parte del micrófono. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero algunos me dirían que es demasiado llamativo, ¿no? Eso cada uno como lo vea. El fondo, digo. Vamos a ir con el texto. El texto también es muy importante. Elegir el texto acorde al nombre. Por ejemplo, frente al micrófono. Si lo quiero hacer como muy personal, elegiré una letra más personal, igual más de escritura. Puede ser, puede ser. Pero si es frente al micrófono, es más de aspectos sociales, pues, puedo utilizar otro texto. Vamos a ir a un sitio donde hace poco lo conocí. Y es también un lugar donde se aloja todas fuentes que son libres. Por ejemplo, mira, esta me gusta mucho, por ejemplo. Me gusta mucho. Vamos a ver, licencia. Vamos a ver la licencia, ¿qué significa? Bueno, y esta licencia nos dice que es libre. O sea, perdón, gratuita, libre y de código abierto. Bueno, pues, yo creo que con esto ya lo podemos utilizar sin problema alguno. A ver si nos dice si tenemos que hacer referencia al autor. Yo no lo encuentro por ninguna parte aquí. Pues no encuentro que haya que hacer referencia. No encuentro, ¿eh? Tendré que verlo después. Hay que mirar muy bien las licencias, ¿eh? Para ser respetuosas con el trabajo de los demás. Eso es lo mínimo que podemos hacer si cogemos elementos de terceras personas, pues, ser respetuosos con su trabajo. Pues vamos a pasarnos por aquí y vamos a elegir, habíamos dicho, esta de acá. Vamos a descargarla. Vamos a ver aquí lo que dice. Copyright. Vamos a ver aquí lo que dice hacer referencia al autor. Yo no lo encuentro, la verdad, ¿vale? No encuentro que haya que hacer referencia al autor. Si no, dentro del blog, dentro de lo que es el blog, pues, se debe poner, se tiene que poner, ¿vale? Bueno, vamos a instalarla. Vamos a ver si aquí nos dice algo. Mira, aquí nos dice, sí. Tú puedes, tú puedes. Pero no es requerido, o sea, podemos hacer mención al autor, pero no es obligatorio, no se requiere, ¿vale? Siempre echarle un vistacito. Bueno, vamos aquí. Vamos a instalarla. Instalar. Personal. Y ya está. Muy bien. Aquí lo que tendré que hacer ahora para que lo coja ahí en escape es guardar. Pongo guardar como logo. Logo. Voy a cerrar y voy a abrir otra vez porque si no, no lo carga. Vale, y aquí en reciente ya pongo logo y ya está. Bueno. Tú puedes ir moviéndolo y ahora voy a añadir. Habíamos dicho en mayúscula frente al micrófono. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así y vamos a cambiar. Este por, ¿cómo se llamaba? Unic. Aquí la tenemos. Bueno, vamos a ver cómo está. Si le damos al 3, ¿ven? Es directo. Y si le damos al 5, ya es de todo. Y si le damos al 3, nos hará, maximizará el elemento que tenemos activado. 5, 3. Bueno, no me está gustando mucho la letra, la verdad. Vamos a ver. Vamos a cerrar el candado para respetar la proporcionalidad. Frente al micrófono. Bueno, esto lo podríamos partir, por ejemplo, frente al micrófono. Vamos a darle aquí. Y esto lo podríamos centrar. Y esto podríamos ponerlo así un poquito más ancho. Y que coja. Una cosa muy importante que les quería comentar. En las carácterlas casi siempre se suelen ver muy pequeñitas, ¿no? Es bueno. Aquí estoy en la izquierda. Estoy bajando. Es bueno echarle una visual así. A ver. ¿Se ve o no se ve? ¿Llama la atención o no llama la atención? Vale, mira. Estoy pensando hacer una cosa. Mira. Si ponemos este aquí. Hacemos una copia. Y después este. Le damos la vuelta. Que es aquí. También puede ser interesante, ¿no? Y si lo dejamos así y así frente al micrófono. Oye, pues me está gustando. Selecciono todo. Menos. A ver. Selecciono todo. Y este también. Y. A ver. Un poquito más. Pues puede estar bien esto. Esto un poquito menos porque igual. Y. Lo voy a alinear. Así. Este. Acercarlo un poquito más. Lo que no me llama la atención. Algo de la. A ver si. Así. O así. O elegir. Mira. Otra cosa que podemos hacer. Es elegir otro color. Así. Pero ya es muy apagado, ¿verdad? Cinco. Para verlo todo bien. Uy. Bueno. Este lo puedo acercar un poquito más frente al micrófono. Pues no me disgusta, ¿eh? Lo que no le veo yo. Vamos a buscar otra. Otra fuente. Venga. Que no me llama la atención mucho esto. A ver. Esta no. Esta tampoco. Esta tampoco. Y a ver alguna que había por aquí. Siempre hay que elegir alguna que nos llame la atención. Que nos guste. Y que vaya en sintonía. Mira. Esta. Puede que sí. Vale. Lo centramos. Muy bien. Pues puede ser. Puede ser. Vamos a darle. O podemos enfrentarlos a los dos también, ¿no? Esto me puede llamar más la atención. Esto va a darle un poquito más. Aquí a jugar, ¿no? Y encontrar el momento en el que te guste a ti bastante. Vamos a elegir a los dos. Con control. Y podemos hacer así. Fíjense. Como si estuvieran aquí pisando los dos elementos. Y puede quedar un poquito mejor. Bueno. Esto es una idea. Y este tiene que ir por encima. Ahí está. Color, color, color. Tendría que ser claro, llamativo. Pues miren. Lo vamos a dejar así. Le podemos poner, si quieren. Hay algunos que me dicen, por favor, Juan. Le podemos poner una pequeña sombra. Vista en directo. Aceptar. Una pequeña sombra para que rellene un poco. Yo creo que lo podemos dejar así. Vamos a elegir los dos. Perdón. Así. Pues, ¿qué quieres que le diga? A mí me gusta. Vale. Después, el tema de ir viendo, ¿no? ¿Dónde ponemos? Si lo ponemos arriba. Si lo ponemos abajo. Hacerlo bastante pequeñito. Oye, ¿se lee frente al micrófono? Pues, no se lee muy bien. Porque aquí, los dos elementos. Lo voy a subir un poquito más. Y ahora se lee un poquito mejor. Vamos a ir al 5. Me gusta más así. Como ven, esto, pues, lleva su tiempo. No agobiarse. Y hasta que te gustara. Venga, lo vamos a dejar así. A mí me gusta así. Frente al micrófono. Muy bien. Toca exportar imagen. Que puede ser PNG. Le damos a página. Para que coja toda la página. Y aquí, en píxel por pulgada. Vamos a ponerle a 96. 96. Bueno, 3200 por 3200. Yo supongo si lo bajo a 90. Ya está. Vale. Entre 90 y 96. Perdón. Puntos por pulgada. Y aquí ponemos. Logo. Logo. PNG. Pongelo en. Vale. Le damos a aportar. Y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro. Vamos a aportarlo aquí. A ver. Estaba. Imágenes. Curso. Aquí. Guardar. Importar. Y ya lo tenemos aquí. Vamos aquí. Dos megas. Es mucho. Pero así lo están pidiendo en iTunes. Yo creo que puede quedar bien. Creo que queda bien. Podemos poner más elementos o no. Sin cargar mucho. Fondo. Que se ve un poquito diferente. El tema de ponerle. El tema de ponerle a las letras. Pues una sombrita. También puede servir. Sin marcar mucho. Que sea sencillo. Y lo que dije yo. Aquí. 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 Yo no sé si podríamos. Ir bajando. Pero. Por ejemplo. Aquí lo tenemos más claro. es ponerlo pequeñito. Y ver si se ve. Que se tiene que ver. Venga. Lo vamos a dejar así. Porque yo creo que está. Bien. Bueno. Al final han visto como. Un poquito la composición. Siempre se mueven los elementos. Hasta que quede algo. Bueno. Que se entienda. Que se lea. Que esté uniforme. Que tenga un cierto. Visualmente. Pues esté bien organizado. Pues nada más. Yo creo que ya con esto. Hemos terminado. Como ves. InScape. Tampoco es tan complicado. Hay que ir paso a paso. Y con tranquilidad. Recuerda que hoy. Hemos visto. La parte de. Unas carátulas. Esas partes. Ese fondo. Esa imagen principal. Y ese texto. Las dimensiones. Y definición. Que por ahora es. 3000 por 3000. Y entre 90 y 96. Puntos por pulgada. Con el fondo. Podemos hacer. De degradados. Y colores. No solo un color plano. Podemos hacer. Algo. Y el color. Pues bueno. No tiene que ser. Yo. Me alejaría. De colores. Muy. Llamativos. Y también. Muy neutros. Tiene que ser. Una mezcolanza. De ambos. La imagen. Principal. Que siempre será. Utilizada. Como Creative Commons. Y el texto. Que si queremos. Una fuente. De texto libre. Podemos buscarla. En font. Librarie. Punto. Or. Ya hemos terminado. El primer. El episodio. Número uno. El segundo. Y nos falta. Utilizar. Audacity. Hospedar. En. Arcaic. Punto. Or. Y publicar. Tus episodios. Y el fin. En. Guilda. Punto. Com. Para que tengas. Tu podcast. Libre. Pues por mi parte. Nada más. Podcastero. Espero que te haya servido de ayuda. Cualquier duda que tengas. Lo compartes. En. Los comentarios. Tantos que puedes hacerlo. En. Arcaic. Punto. Or. Como en. Youtube. Que es donde voy a dejar. Estos vídeos. Por mi parte. Nada más. Un abrazo a todos. Y mucho ánimo. A seguir. Tu proyecto. De podcasting libre. Adelante. Y. Cualquier. Problema. Que tengas. Ya sabes que. Puedes contar conmigo. Para lo que quiera. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra. Chao.